... Todos los concejales del Ayuntamiento de Guadalajara renunciarán estas navidades a su paga extra en solidaridad con la supresión de este pago a los funcionarios públicos, un punto en el que se han puesto de acuerdo los tres partidos de la corporación que sin embargo discrepan en la forma de administrar la cantidad que se ahorre. Hemos propuesto también que el importe de la paga extra de los funcionarios, repito, esto ha sido una propuesta conjunta con el Partido Socialista, que el importe de la paga extra de los funcionarios, de la paga extra de los representantes políticos y de la paga extra del personal eventual se dedicase a mitigar los efectos que el paro tiene sobre la gente que no tiene en este momento ninguna prestación. Hemos propuesto la creación de un plan de empleo con esos recursos y o que se dedique a los servicios sociales municipales para atender a la gente que tiene necesidad extrema en este momento, a la persona que está más afectada por la situación actual. Sin embargo, el Ayuntamiento ha denegado en la pertinente comisión esta solicitud y destinará esta cantidad a hacer frente a las necesidades presupuestarias del consistorio. Una negativa que se ha repetido también ante el planteamiento de Izquierda Unida y PSOE de retirar las dietas a aquellos ediles que reciben su nómina de otras administraciones públicas, como puede ser el Senado, el Congreso o la Diputación. Nosotros entendemos que son cargos políticos que están percibiendo retribuciones de otras administraciones y entendemos que tenían que estas dietas no cobrarse en estos casos. Le afecta al alcalde, que es diputado, a los dos tenientes de alcalde, dos de ellos, que uno es diputado y otro es senador, y le afecta también a la presidenta de la Diputación y al vicepresidente de la Diputación. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es predicar con el ejemplo de la austeridad y es lo que les hemos pedido. Una petición que no ha sido acogida de muy buen grado por el consistorio desde el que aseguran que si se revisan estos ingresos, se debe hacer lo propio con otros conceptos. Cuando uno lanza la piedra, que en este caso ha lanzado un grupo político, pues desde el Grupo Municipal Popular recogemos esa piedra y otras más. Vamos a establecer si es justo o no es justo, que todos y cada uno de los concejales del Ayuntamiento perciban una dieta por resistencia a pleno comisión informativa, pero no solamente eso. Vamos a hablar de más cosas, vamos a hablar de las asignaciones de los grupos políticos que también están en cuestión, vamos a hablar también de si reducirlas más de lo que ya le hemos reducido o incluso plantearnos el suprimirlas. No hay que ahorrar, pues vamos a ahorrar también en esa materia. Unas declaraciones que abren la posibilidad de una revisión profunda de los ingresos de los cargos electos y los partidos políticos que podrían acabar con ciertos privilegios impropios de estos tiempos de crisis, eso sí, siempre que el corporativismo no lo impida.